Vamos, 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 las monedas, bien. ¡Ah! ¡Hola! Voy a hacer una llamada muy importante. Bueno, ¿a dónde habló? ¿A dónde desea hablar? ¡Ay! No lo vino a visitar a la tía de Rosy que trabaja en teléfonos de larga distancia, que son para llamar a países que están muy, muy lejos, ¡sí! ¿Con qué persona? No, señorita, no quiero hablar con ninguna persona. Quiero hablar con mi amigo el rey. ¡Ay! Estoy hablando a África y me preguntan, ¿a dónde quiere llamar? ¿Que con qué persona? ¡Ah! Es el colmo, decirle a mi amigo el rey persona, ¡si es un rey, un rey! ¡Mire, señorita! Mi amigo el rey no es una persona, ¡es un rey! ¡Ay! ¡Lola está muy intrigada con esta llamada! ¡Lola piensa que esa persona no sabe con quién quiere hablar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero hablar a África! ¡Ahí es donde vive mi amigo el rey! ¿Qué? ¿Cómo que a qué... a qué número? ¿Cómo que a qué número? ¡Ah! ¡Ay! ¡Todo mundo sabe a qué número puede llamarle a mi amigo el rey! ¡Lola le quiere decir a esa persona que para hacer una llamada de larga distancia, se tiene que decir a qué país, qué número y con qué persona quiere hablar! ¡Ay! ¡Miren, miren cuántas telefonistas hay aquí! ¡Sí! ¡Ah! Voy a volver a marcar. Quiero que me conteste otra telefonista que no pregunte tanto. ¿Acepto una llamada por cobrar? Gracias. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Con quién quiere hablar? Sí, pero ¿cómo se llama? Claro que necesito el nombre, país y número telefónico. ¿Otro necio? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 señor! ¡Nos tiene que decir con quién quiere hablar! ¡A dónde y a qué número! ¡No me apure! ¡Ya voy! ¿Qué? ¿Que también quiere saber qué persona habla? ¡Ah! ¡Yo no soy ninguna persona! ¡No soy ninguna persona! ¡Soy Pancho! ¡Pancho! ¡Panchito! ¡Adivina quién habla! ¡Ja, ja! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Lola! ¡Es Lola! ¡Lola, yo no quiero hablar contigo! ¡Yo quiero hablar con el rey de la selva! ¡Yo quiero hablar con mi amigo el leal! ¡Pancho! ¡Ay! ¿Pero por qué no contesta Pancho? ¡Hola, Pancho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!